Bueno yo soy Curcodroid y les doy la bienvenida a mi canal y a no más de mis videos En esta ocasión estamos en Minecraft Pocket Edition 0.9.5 Estamos en una preview de un mod llamado Dragon Block C El mod lo están haciendo dos chavos Bueno, sé que yo también estaba haciendo un mod Dragon Block C pero decidí mejor cancelarlo Porque ellos ya estaban haciendo su mod Bueno, me dijeron que lo cancelara Por favor, que ellos ya lo estaban haciendo Ok, sí, su mod de ellos ya está súper más avanzada y por eso decidí dejarlo O sea, dije, no, pues yo llevo muy pocas cosas Y sí, mejor lo dejo, ok Y bueno, vamos a hacer la preview de este mod Esperemos que Esperemos que la primer review que haiga de este mod O ya, la review oficial Que le gana a todos, ¿no? Antes de que lo suban a los foros Pero bueno, este mod me está gustando mucho La verdad como me está quedando hasta ahora, ahorita se los enseñaré Que de hecho yo quiero hacer una serie de mods Pero bueno, hasta ahorita hay muy poquitos villanos Nada más hay creo que dos Van a ser, bueno, jefes, ¿no? Así Yo quiero que haya más, ¿no? Porque para que la serie dure más Sí, ¿no? Pero bueno, ojalá le vayan agregando, ¿no? Que yo quiero hacer mi serie Y bueno Ok, vamos a empezar con la preview Preview Primero que nada, pues Dragon Block Pues obviamente Se generan los Dragon Blocks O los Cubos del Dragón Este mod lo están haciendo ahorita muy parecido al de PC La verdad que me estoy sorprendiendo por el creador Que es La mera leche, ¿no? Pero bueno Ok Las Esferas del Dragón se generan por todo el Overworld 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 ¿Cómo se diga? Ok Se generan por ahí Por todo el mundo, ¿eh? Se generan las Esferas del Dragón, ¿ok? Y cuando tengas todas las Esferas del Dragón Que serían, pues, siete Simplemente Vamos a ver si no se crashe esto Que luego se me crashea Sí No preocupen No preocupen Ahorita, ahorita 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 Sí, que fallo Ok Sí Tengamos las siete Esferas del Dragón Las pondríamos en forma así De H Y como ven Simplemente tocamos la de en medio Como ven Hable toda la jalada, ¿no? Es igual que de PC La verdad que me está gustando De hecho, ahorita están agregando los Scalders Que, bueno No sé cómo sean más o menos Me dijeron que es como en PC Pero bueno, mira Si lo tocas a Shenlong Aparece esta barra de deseos Que es igual que la de PC Yonga Bueno, está un poquito más chiquito eso de acá Bueno, es igual, ¿no? Pues, lo pueden editar, ¿no? Con un editor de fotos La cambian la dimensión nada más Para que se vea bonito Dice Diamantes, Crystal Warrior Knight Tensu Y le pueden pedir un deseo, ¿no? Por ejemplo, aquí le pido la nube voladora Genial, ¿no? La nube voladora me gusta más Que la que yo había hecho Porque, bueno Está como que más detallada No sé Y bueno, como ven Ahí está la nube voladora Los efectos sonidos que le agregaron Están geniales Si oigan Cuando salta Se oye genial, ¿no? Bueno, agregaron esto También un sonido Se agregan al matar A un mob Por ejemplo Con la mano Son críticos, creo ¿Dónde estoy yo? Soy yo como que Un especie de sonido ¿No? A ver A ver Como ven Se oye Se oye genial, ¿no? Todos los efectos sonidos Son de Dragon Block C De PC La verdad Se está quedando muy padre ¿No? Ok Sí Cosa cosa hay Está la armadura de Goku Que se crafte todo Acá está con lana Le estamos haciendo review Pero bueno Todo está con lana Aquí está la armadura de Goku Nos podríamos poner de esa forma Normalmente Y nos quedaríamos geniales ¿No? Spider Goku Soy Spider Goku 2099 Uh Uh Qué chido, ¿no? Qué chido Ok Y bueno También estaría aquí Radix Que bueno También los Aibamines Aquí también se generan Pero se generan simplemente En el bioma de Extreme Hills Que está chido, ¿no? Es el de las colinas Todas esas deformes raras Ahí solamente se generan los mobs Ok Como ven aquí está Radix Y al matar a Radix Nos transformaremos en Super Saiyan Algo que me gustó mucho Yo pensé que le iban a agregar Crafteo a algo así Yo dije ¿Cuándo le iban a agregar Crafteo? Y después vi que No Que se Es matando a Radix Aunque me gustaría que fueran Matando a Freezer Como en Pues En super Bueno En la serie, ¿no? Bueno, cuando Estás peleando con Freezer Te transforma en Super Saiyan ¿No? Bueno, no sé Si le hagan así Como lo iba a hacer yo Yo le iba a hacer que Cada vez que fueras matando a Freezer Pues Evolucionara a Freezer Hasta llegar a su última evolución ¿No? Y se spawneara, ¿no? Cada vez que lo fueras matando Se spawneara El de nueva evolución Y todo eso, ¿no? Como ven aquí está Radix Este Como bien nos transformaremos En Super Saiyan Díganme si no queda genial Cómo se ve Y el efecto de sonido Oigan Bueno Nos podemos quitar así Normalmente ya son No somos Saiyan Pocamos el piso Queda genial La verdad que me Me gustó bastante Espérenme Ahí está Y como ven Eso sería, ¿no? El mod Este No le voy a hacer Preview completa Porque bueno Ya estaría haciendo una review Y no Salga Les enseño bien Cómo funcionan Todas estas cosas Bueno, aquí sería el ki Que nos tropean todos los mobs Por ahora los poderes No se pueden lanzar Pero bueno Ya se van a poder lanzar Todos estos Todos estos Bueno, la armadura de Vegeta Que les estoy trabajando En el Skoder Me está diciendo el creador Y bueno Bueno, aquí está La espada de Trunks La espada Z Que es la de Gohan La de Gohan La de Gohan ¿Ven? Está de un putazo, ¿no? Tiene este bug Raro Que no entiendo Que bueno Cualquier item que tengas En la mano Y lo tocas Te desaparece Raramente Bueno, ya arreglaron También arreglaron un bug Que era el de Que si quitabas un bug Y no te lo daba Pero todavía te lo da También hay una nueva ore Que digo Se genera por todo el mundo Todo el over the world Que es el Es el cristal War Knight Pero bueno Nada más eso Estás pendejo, Curco Sí, ya lo sé Bueno, nada Eso es todo Yo soy CurcoDroid Espero que les haya gustado Hasta la próxima Esperemos que salga La actualización Bueno Sí, ya cuando Ya saquen el mod ¿No? Esperemos que ya saquen el mod Ya el mod El mod El mod Este Para hacerle ya la review Y pensar con una bonita serie ¿No? Nada, yo soy CurcoDroid Espero que les haya gustado Hasta la próxima Adiós Que es la mejor Y si Que es la mejor ¿Quién es una buena Para hacerle a la vuelta